de tres. Aquí está, aquí está. ¡Jua! ¡Qué grande! ¡Qué grande! Don Javier Zanetti, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Un placer acá estar con ustedes y hablar acá un poco de fútbol. ¡Qué bien te veo, macho! Bueno, te veo siempre bien. Te vi debutar en el año 93, en directo no evidentemente, pero sí en vídeos que tengo, y estás igual. Estás igual. Y eso que pasaron muchos años, ¿eh? Pero bueno, tratamos de mantenernos. ¿Pero qué haces? ¿Haces algún tratamiento? ¿O es que tienes la piel y así? ¿Qué te pasa, macho? Es que no cambias. No, no, no. Vos sabés muy bien que me gusta entrenar, así que sigo entrenándome y me divierto con mis hijos, con mis amigos. Tratamos de pasarla bien. Ya, pero es que aparte de estar bien físicamente, coño, es que estás guapo, joder. Pupi, es que estás guapo, coño. Es que cualquiera diría que lleva ya unos añitos retirados. Es que tienes un porte espectacular, macho. Tienes pelo, no como yo. Estás perfecto, tío. Es increíble. Hacemos lo posible. Hacemos lo posible para mantenernos. Oye, ¿te acuerdas que estuvimos un día comiendo en Madrid, en un restaurante italiano? Y se me olvidó preguntarte una cosa que seguramente habrás contado muchas veces, pero yo no la sé. ¿De dónde te viene el apodo de Pupi? Pupi me viene cuando empiezo a jugar en Argentina. Porque cuando llego a Banfield, los entrenadores, López y Caballero, habían tenido a mi hermano en Deportivo Español y lo llamaban Pupi. Y justo en Banfield había mucho con el nombre Javier. Y bueno, cuando yo llegué y supieron que era el hermano de Sergio, que era mi hermano que juega en Deportivo Español, me empezaron a decir Pupi, Pupi, Pupi. Y después también se lo puse a mi fundación. O sea, que Pupi. ¿Pupi de dónde viene? ¿Es un diminutivo de algo? No, no, no. Es un sobrenombre que me pusieron ahí. Sí, señor. Y el capitano, te llama mucha gente, ¿no? Y el capitano, y el gran capitano, ¿no? Y en Italia sí, en Italia sí. ¿Tú crees que has sido un buen capitán? No sé si he sido un buen capitán. Seguramente fui un capitán que trató de liderar con... Con el ejemplo. No con palabras, sino mostrando a través del comportamiento, de la cultura del trabajo, cómo guiar a mis compañeros. Y la verdad que hoy en día cuando uno se retira, más allá de los trofeos que por ahí son importantes, para mí eso ya es secundario. La cosa que para mí es más importante es el respeto que uno se ha ganado durante toda su carrera. Y no solo de parte de tus compañeros, sino de los adversarios, de la gente, del hincha que no por ahí es hincha del intro, que no es argentino. Y eso es gratificante, porque te da la pauta de que uno, cuando empezó esta carrera de futbolista, trató siempre de mantener una línea y una conducta. Yo la verdad es que no es que lo crea, es que tienes que haberlo sido, porque como dices, yo he preguntado y he hablado con mucha gente de tu época, no solamente que jugaba en Serie A, sino también en la selección argentina. No he encontrado a nadie que me diga una mala palabra tuya. Es que, de verdad, ni rivales ni nadie. Mira que vosotros tenéis una rivalidad gorda entre, por ejemplo, el Inter y el Milan, ¿no? Pero no he encontrado a nadie que me diga, no, joder, este me hizo un día no sé qué, me hizo no sé cuánto, un día me insultó. Nadie, nadie. Todo el mundo habla de ti, maravillas, incluso tus propios compañeros. Y te lo digo, Javier, porque yo, por ejemplo, ha habido, no vamos a dar nombres porque tampoco quiero aquí poner mal a nadie, pero yo tenía concepto de algunos grandes capitanes, por ejemplo, que habían estado aquí en España, en el Real Madrid o en el Barcelona. Y luego, con el paso de los años, me he encontrado con compañeros suyos y me han sorprendido mucho las cosas que me han dicho. Pues no es tan eso como parece, pues a mí me quitaron el dorsal y no vino a defenderme delante del club. Miraba más por él que por los demás, aunque de puertas afuera tal. Ese tipo de comentarios los he recibido de gente a la que yo consideraba que eran referencias con la banda de capitán. Y por eso te lo preguntaba, si tú te lo consideras, porque luego desde fuera todo el mundo piensa que lo ha sido. Sí, la verdad que eso, como te decía, me pone feliz, contento, porque siempre he respetado a todos. Y fui un capitán también que no decidía solo, sino que daba lugar a todos mis compañeros a que puedan dar su parecer y todos juntos encontrar también la solución cuando surgía algún problema. Y la verdad que eso para un grupo es fundamental, porque en definitiva cuando todos van para el mismo lado, todo se hace mucho más fácil. Así que trate siempre de mantener esa línea. En eso también es muy importante el entrenador, en hacer un buen grupo. En el hecho de que el equipo esté cohesionado, ya sea dándole a todo el mundo minutos, ya sea dándole cariño a los jugadores que a lo mejor no juegan tanto, pero a la hora de aglutinar a una plantilla, el hecho de que tengas un entrenador con buen carácter y que sepa hacer eso es fundamental. Tú te habrás encontrado, bueno, tú en 20 años, imagínate la cantidad de entrenadores que habrás tenido. Sí, el entrenador también es otro líder y es un líder importante. Creo que el grupo de jugadores lo siguen y tratan de desplasmar dentro del campo de juego sus ideas. Y como vos bien decías, no es fácil para los jugadores que por ahí tienen menos minutos para jugar o que tienen poco espacio. Y para mí, yo siempre esto lo pensé, porque es fácil también jugar casi todos los partidos, ser titular, pero yo creo que dentro de un grupo de jugadores, los que tienen menos minutos son los más importantes, porque son los que a vos te permiten trabajar bien durante la semana y esos jugadores son los que cuando menos los pensás son por ahí imprescindibles porque te pueden dar un título, te pueden dar un gol importante, porque están siempre preparados al servicio del equipo. Y dentro de un conjunto de jugadores donde juegan solo 11 y más los cambios, no es fácil encontrar esa empatía. ¿Tendrías algún compañero a lo largo de los años al que destacar precisamente por eso? Porque fuera un jugador de equipo, alguien que a lo mejor no tuviera tantos minutos como el resto de la plantilla, pero era de estos que estaba ahí siempre, que ayudaba, que animaba, que lo decía de corazón, porque hay muchos que animan, pero luego cuando se van para casa y dicen joder, qué mierda que hayamos ganado, otro día más que no voy a jugar. No, yo he tenido muchísimos compañeros y la verdad que cuando encontrás ese espíritu de grupo es muy difícil que las cosas vayan mal. Te puedo dar el ejemplo de Toldo, que cuando llegó Julio César le tocó jugar menos y era un tipo siempre predispuesto para que las cosas vayan de la mejor manera. Iván Córdoba después de la lesión que tuvo en la rodilla también por ahí le tocó jugar menos, pero cuando jugaba siempre lo hacía de lo mejor. Muchos jugadores que cuando se le daba la oportunidad respondían porque durante la semana también trabajaban a la par. Y entrenadores, ¿cuál es el entrenador que tú has dicho, Jorge, este está haciendo aquí un buen equipo? No que sea muy bueno tácticamente ni tal, que de eso supongo que todos saben mucho, pero uno que tú digas, este sabe montar un equipo y sabe organizar un vestuario. Yo pienso que todos los entrenadores que tuve y los entrenadores que hay tienen sus propias ideas y tratan de transmitirlas a los jugadores de acuerdo al plantel que tengan. En mi caso rescato mucho a Marcelo Bielsa porque fueron seis años en la selección argentina donde creo que él sacó lo mejor de cada uno de nosotros del grupo que nos tocó jugar. Donde hacía hincapié en el espíritu amateur que es ese espíritu que uno trae cuando empieza a jugar con los amigos en su barrio. Y la verdad que cuando vos defendés los colores de tu país en cualquier parte del mundo, eso tiene mucho valor. Y siempre lo rescaté más allá de las virtudes que tiene como entrenador y las ideas que tiene. Tiene que ser un tío peculiar, Marcelo Bielsa, ¿no? Porque le ves... Yo no le conozco personalmente, pero le ves en la tele, cuando yo que sé, ahora en Inglaterra, por ejemplo, las que lía con el traductor y tal. Y tiene que ser un hombre bastante curioso. Sí, es una persona también muy capaz, muy inteligente, que está en el mínimo detalle. Y donde él estuvo siempre ha hecho un gran trabajo. Y siempre se lo reconoce por ahí después, cuando por ahí se va. Pero trabaja muy bien con los jóvenes también. Así que creo que es un entrenador que, bueno, lo está demostrando ahora también en la Premier, que no es fácil. Sí, sí, no, desde luego. Bueno, esto es que ha tenido grandísimos entrenadores, ¿no? También estuviste con Mourinho, con el que ganaste todo. Con José, la verdad que se creó, en los dos años que tuvo con nosotros, una gran empatía. Porque José, más allá de la capacidad que tiene como entrenador, es un técnico que te convence, pero te convence por lo que te demuestra y por lo que te dice que después pasa. Y la manera que hemos trabajado con él mejoró mucho el equipo. Yo creo que... Me acuerdo que el primer año de él, donde ganamos el Scudetto y la Copa, y quedamos afuera con el Manchester en Champions, que fue una noche triste, porque, bueno, había mucha rabia por cómo quedamos afuera. Pero esa misma noche, me acuerdo que José le dijo al presidente, en ese entonces Moratti, que le dijo, el año que viene compramos cinco jugadores y ganamos la Champions. Y no se equivocó. Joder. Tiene una gran inteligencia, una gran personalidad y sabe llevar muy bien al grupo, al menos, bueno, lo que vivió con nosotros. Sí, sí, no, no, sin duda. A ver, en el Inter tuvo que hacer buen grupo porque no se ganó un triplete, no se ganó un triplete de cualquier manera y estando todos enfadados unos con otros. Evidentemente, ahí tienes que ser una familia. Bueno, yo me acuerdo de las imágenes estas con Materazzi en el Bernabéu, cuando salía, que abrazándose ahí, supongo que le había dicho... ¿Cuándo os dijo que se iba al Madrid? ¿O lo dijo antes de la final? ¿O lo dijo después de ganar el título? ¿O lo sabíais vosotros mientras jugabais? ¿O cómo fue eso? No, 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 no se sabía. Estaba la... Estaba esa duda de que por ahí se podía ir. Y bueno, después se confirmó después de la final. Pero igual, fueron dos años muy intensos, pero en el cual creo que cada uno de lo que componía en ese grupo dio lo mejor, dio todo. Sí, no, bueno, es que a mí yo esas imágenes me sonaban como a despedida, ¿no? Los dos ahí llorando, abrazándose y tal. Después de haber ganado por fin la Copa de Europa para el Inter después de tantísimos años desde los tiempos de Elenio Herrera. Y eran 45 años que el Inter no llegaba a una final y se dio en un año la verdad que único, especial, porque creo que no fue para nada fácil. Bueno, somos el único club italiano que lo hemos logrado y no es fácil porque los compromisos siempre son son muchos. El último mes prácticamente jugábamos todas finales. El margen de error siempre era el mínimo y fuimos capaces de hacer historia y la verdad que lo que hemos vivido fue muy lindo. ¿Tiene esas Champions? Tiene yo creo que tiene un valor especial porque en el camino os encontrasteis al que probablemente sea el mejor equipo de todos los tiempos que fue el Barça de Guardiola. tuvisteis una eliminatoria súper vibrante, súper emocionante, un equipo en el que tenía a muchísimos jugadores que ese mismo año iban a ser campeones del mundo en Sudáfrica. Contaba con Messi que estaba también en su esplendor que era Balón de Oro y y era un equipo que había arrasado la temporada anterior que precisamente había conseguido el triplete. ¿Qué recuerdas de aquella eliminatoria? Porque fue una eliminatoria accidentada, ¿no? Ellos tuvieron que ir en el volcán y todo esto, ¿no? Ese Barcelona era impresionante porque la clase de jugadores que tenía todo de gran calidad, de buen pie y vos fijate, todos estos monstruos con 10, 15 años menos. Sí. Siguen siendo monstruos ahora, te imaginás con 10, 15 años menos. Y no fue para nada fácil. El primer partido en San Siro bien planteado por parte nuestra porque empezamos perdiendo y después lo dimos vuelta y terminamos ganando 3 a 1 y sabíamos que la vuelta iba a ser muy difícil. Y se nos complicó aún más cuando expulsan a Thiago Mota. Sí, señor. A los 20 minutos nos expulsan a Thiago y ya es difícil contra esta Barcelona. 11 contra 11, imaginate, 11 contra 10. Sí, sí. Que todos dicen cómo se defendió el Inter y era la única manera de lograr y llegar al objetivo, de contrarrestar como podíamos todo ese poderío ofensivo que tenía ese equipo que era el Barcelona. Me acuerda de todo trabajando en el lateral también, ayudando. Estos jugaban prácticamente adelante mío, éramos dos laterales. Pero bueno, eso también te demuestra el espíritu que tenía ese grupo, que quería ir por más y quería llegar a la final y no importaba el equipo que estaba en frente, sino que lo único que importaba era el objetivo de ganar la Champions. y sabíamos que iba a ser complicado, sabíamos que teníamos que sufrir durante el partido, pero sufrimos porque tenía que ser así. ¿Os motivó de alguna forma especial Mourinho para ese partido, para el partido de vuelta en el Camp Nou? Porque él había vivido muchos duelos contra, bueno, perdón, no había vivido muchos duelos contra el Barça, luego vendría el tema, pero ya había Rencillas, ya había Rencillas porque él había estado en el Barcelona, había estado como segundo entrenador, conocía bien aquel club, aquella entidad y no sé si os hizo algún tipo de motivación. No, él conocía muy bien el ambiente y nos preparó para lo que nosotros sabíamos que iba a pasar. Ese estadio imponente repleto de gente, la famosa remontada que ellos esperaban y bueno, nos preparamos para un partido, para una, porque fue una final, para otra final. No, no, sin duda, sin duda. La verdad que yo es uno de los partidos que recuerdo más vibrantes, en la historia de las Champions, ese partido de vuelta en el Camp Nou fue una maravilla y además, te confieso que aquel día me hiciste ganar una pasta. Sí, porque nosotros teníamos un comentarista en la radio, Mami Quevedo, que fue un jugador que estuvo en la Liga Española un montón de años, jugó en el Atlético Madrid, jugó en el Rayo Vallecano y él estaba convencido de que el Barça iba a remontar el partido. Y yo que siempre me baso en los números, bueno, pues tenía por ahí varios precedentes que me hacían pensar que podía estar muy cerca, que podían ser muy buenos y tal, pero que no lo iban a hacer. Y la verdad que se nos fue la cabeza los dos, nos jugamos una barbaridad y yo estuve hasta el último minuto, los tenía aquí, Javier, los tenía aquí. Vos sufriste con nosotros, sufriste con nosotros. Sufrí muchísimo, pero sí, sí, al final me llevé la apuesta y no veas la cara que se le quedó a Mami. Estuve un tiempo sin hablarme porque no le perdoné la apuesta. Me imagino, me imagino. No le perdoné la apuesta porque con lo mal que lo pasé en el partido no se la podía perdonar. Bueno, hemos hablado de tu etapa con Buriño, un número uno, un grandísimo entrenador, pero tú, hay una etapa del Inter, cuando tú ya llevabas allí cuatro o cinco años, que tenías un equipo, estaba Luigi Simoni de técnico y teníais a Simeone, teníais a Ronaldo, teníais a Zamorano y a Recova. Y a Yorcaez, y a Yorcaez también, pero los sudamericanos, ¿no? Estabais allí, teníais casi uno de cada país, lo mejorcito de cada uno de los países. Allí te sentirías tú como en casa, ¿no? Sí, bueno, el Inter se caracterizó siempre por tener muchos argentinos, sudamericanos, porque la verdad que el Inter es un club muy familiar y eso es lo que uno se da cuenta apenas llega y eso te hace sentir bien porque vos venís de otro país, otro idioma, otras costumbres y lo primero que buscás es ese recibimiento familiar y el Inter es eso y la verdad que todos nos hemos encontrado siempre de la mejor manera y ese equipo también en un buen grupo con un entrenador que bueno, hoy lamentablemente no está más entre nosotros pero que era un padre para nosotros porque tenía mucha experiencia y nos supo sobrellevar también de la mejor manera, se había creado un buen espíritu de grupo. Hubo ahí un partido esa temporada que no se te habrá olvidado, ¿no? final de temporada, estadio Turín, imposible. El famoso partido, sí. Bueno, nosotros veníamos de ganar la Copa UEFA en París contra el Lazio y se estaba decidiendo el campeonato. Llegó este famoso partido que lamentablemente no se dio, partido muy parejo, muy equilibrado, donde la verdad que decisiones arbitrales fueron en contra nuestra pero ya está, son parte del fútbol donde uno también aprende porque tiene que masticar amargo en ese momento pero yo digo siempre que los momentos difíciles son los que te hacen siempre reaccionar y te hacen aprender. Yo creo que para ganar primero tenés que pasar por todas esas etapas que te preparan para la victoria. Sin duda. Y nos tocó, nos tocó en ese partido a nosotros pero después nos supimos levantar de la mejor manera también. ¿Te acuerdas del nombre del árbitro? Checarín, sí. Sí señor, te acuerdas, eres un poquillo rencoroso entonces, ¿eh? No, 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 es muy conocido. Sí, 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 yo lo he mirado porque no me acordaba, no me acordaba a quién era el árbitro pero sí, sí, era Piero Checarini, bueno, fue un partido, un penalti al final, a Ronaldo, en fin, marcó el gol del Piero. ¿Qué tal? Tú tuviste el privilegio de ver al mejor Ronaldo porque yo creo que el mejor Ronaldo fue el que estuvo la temporada anterior en el Barça y el que estuvo esa temporada en el Inter. Era una máquina hasta que se lesionó por primera vez, ¿no? Sin duda, sin duda, yo creo que Ronnie era fenómeno, como le dicen y por lo que demostraba dentro de la cancha y en los entrenamientos. Ronnie con nosotros el primer año fue una cosa impresionante, una potencia, una habilidad, una frialdad delante del arquero, era único, era único. Hasta que después, bueno, tuvo esta primera lesión grave que la pasó muy mal. Yo, la verdad, que nunca viví un silencio en un estadio como esa noche cuando se lesionó Ronnie. Fue algo increíble. Era una final de Copitalia y yo creo que después a nadie le importaba la final, sino todos estaban preocupados por cómo estaba Romy y lo sufrimos, lo sufrimos muchísimo porque él era muy importante para el grupo y verlo sufrir también de esa manera nos dolía a todos. Pero era muy jovencito cuando llegó al Inter y no sé, supongo que, hombre, tú también eras bastante joven, tú llevabas allí poco tiempo. ¿Quién le apadrinó a Ronaldo? ¿Quién le enseñó lo que era el Inter y, bueno, ¿quién le metió en el grupo? No, Ronnie se adaptó enseguida porque, como hablábamos antes, había muchos sudamericanos y Ronnie, por la manera de ser de él, siempre divertido, siempre queriendo estar con el grupo, siempre positivo, la verdad que se adaptó muy rápidamente a lo que es la vida italiana, a lo que es el fútbol italiano. Él venía del Barça también de una gran temporada, pero el fútbol italiano era muy complicado, muy difícil. En ese entonces había grandes jugadores y estaba la duda, yo me acuerdo, cuando llegó Ronnie que decía, no, hay que ver si hace lo mismo que hizo en España y es un fenómeno, hizo eso y más todavía, porque era único, porque era único. No, era un jugador, bueno, increíble, increíble, la verdad que incluso después de aquella lesión que tuvo otra más, cómo volvió dos veces, volvió del abismo y cómo acabó ganando esa Copa del Mundo y cómo acabó en el Madrid triunfando también, la verdad que ha sido un ejemplo a seguir, de lucha y de superación porque tenemos un montón de casos de jugadores que han sido muy grandes pero que se han rendido pronto a lo mejor o que no han sabido extender sus éxitos. Otro que me viene en mente es Roberto Baggio. Claro. Estamos hablando de otro fenómeno pero que tuvo dos operaciones en la rodilla y son operaciones que antes estamos hablando de 30 años atrás, operaciones que por ahí no son como las de ahora y no era muy simple recuperarse y también es otra prueba de superación. Yo también tuve la suerte de compartir bueno coincidió también con Ronnie vos fijate estamos hablando de Roberto Baggio y Ronaldo en el mismo equipo una cosa y bien estaba bien y recoba era un equipo de grandísimos jugadores grandísimas personas pero bueno Roby también ha sufrido mucho por sus lesiones. Yo tuve la suerte de veros en directo jugasteis contra el Madrid en las Champions y jugasteis en Sevilla porque el Bernabéu estaba clausurado y yo había estudiado yo estudié la carrera en Sevilla y tenía allí muchos amigos y bueno conseguí una entrada porque me apetecía mucho me apetecía mucho ver a esa constelación de estrellas es que el Inter en aquella época era una pasada de equipo y tuve la fortuna de veros jugar en directo la verdad que aquel no fue vuestro mejor partido pero me quedo con el recuerdo de ver a tanta estrella en el campo porque el Madrid también tenía un montón de jugadorazos aquellos partidos fueron tremendos luego en San Siro en el Madrid estaba Roberto Carlos estaba Sidor grandes jugadores creo que estaba Fernando Rodona un equipazo un equipazo luego en el partido de vuelta creo que fue Roberto Bayo el que se salió ganamos 3 a 1 y terminamos clasificando primero en el grupo sí señor aquel fue un grupo y una serie fantástica pasaron los dos y bueno luego al Madrid creo que lo eliminó el Dinamo de Kiev en cuartos de final que tenía a Shevchenko y a Rebrov y a vosotros no recuerdo quién nos eliminó ¿pudo ser el Bayern? no el Manchester el Manchester el Manchester el Manchester el Manchester que luego terminó ganando la Champions contra contra el Bayern bueno tus orígenes Javier son un equipo muy modesto talleres pero no talleres de Córdoba sino un talleres que yo no conocía talleres de remedio de escalada que es de ese equipo no sigue sigue existiendo y cada vez que voy a Argentina tengo todos mis amigos ahí yo a mi mujer también la conocí en el club ella jugaba al básquet y yo entrenaba en fútbol y terminaba en mi entrenamiento la iba a ver a ella y ahí empezó todo nuestra historia de amor ¿ah sí? sí y ahí es un club muy social con muchas disciplinas deportivas y la verdad que cada vez que ahora voy a Argentina me junto a jugar al fútbol con los veteranos los ex jugadores que hay un campeonato y un torneo y la pasamos bien la pasamos bien porque la verdad que son las cosas lindas que te da el fútbol no importa los años que pasan sino reencontrarse contar historias y acordarse de todos los momentos que uno vivió en ese club bueno estamos hablando para quienes se estén incorporando se está incorporando mucha gente estamos hablando con Javier Zanetti el cuarto jugador con más partidos en la historia de la Serie A el primer extranjero por detrás de Buffon de Maldini y de Totti 19 temporadas en Serie A 615 partidos el segundo jugador que más veces ha vestido la albiceleste solamente por detrás de Mascherano a un partido está Messi de ti un partidito pues no sabemos cuándo se jugará ese partido supongo que será en junio la eliminatoria ahí te igualará y en la Copa América supongo que te superará muy merecido por Leo por lo que significa Leo sin duda 5 veces campeón de Serie A 4 veces campeón de Copa 4 Supercopas Italia ha ganado una Copa Europa ha ganado una Copa de la UEFA ha ganado un Mundial de Clubes en el año 2010 en el año 2010 solo se os escapó la Supercopa de Europa la perdisteis contra el Atlético de Madrid era el sextete era el sextuplete era solamente ese el que nos quedamos en 5 nos quedasteis en 5 más de 1100 partidos en su carrera contando bueno pues contando la etapa en Argentina la etapa en el Inter contando los partidos con la selección de talleres te fuiste a a Banfield a Banfield en Banfield estuviste 3 temporadas ¿no? o 3 años no 2 2 temporadas 2 años bueno pero en talleres jugué 92-93 y Banfield dice 93-94 94-95 y después de ahí me compra me compra el Inter eso es mira te quiero enseñar una cosa te he preparado unos cuantos unos cuantos recuerdos a ver si a ver si los encuentras a ver si me funciona el ratón lo tienes que ver en el en el Discord Javier mira en el Discord que ahí te voy a compartir lo que van lo que va a ver lo que va a ir viendo la gente espérate que te comparto la pantalla a ver a ver y a ver si vas a ver si vas identificando a ver si vas identificando partidos a ver si vas identificando partidos un momentito que coloco esto coloco esto y lo dejo aquí ese partido ¿sabes cuál puede ser? ¿te suena? ¿el estadio te suena? ¿no? no estoy viendo nada en el Discord en el Discord lo tienes que ver te he compartido la pantalla en el Discord ahora sí ahora lo tienes ese partido contra Boca en cancha de Banfield pero joder si no lo he puesto en marcha todavía ¿cómo lo sabes? es porque me acuerdo ganamos 1 a 0 con gol de Sturdó de penal sí señor sí señor mira aquí ponemos lo pongo desde el principio tengo un amigo tengo un amigo aquí en España Javier al que le apodan al que le apodan Maldini que tiene una tiene una base de datos de una videoteca espectacular y tiene partidos increíbles y bueno me ha dejado me ha dejado varios me ha dejado varios para que los recorramos y entre su videoteca y mi base de datos hemos sacado cosas que espero que te gusten mira esta alineación que teníais aquel día esta es tu primera temporada en el fútbol mi primera temporada sí sí en Banfield en el fútbol profesional y efectivamente es el partido contra el partido contra Boca le voy a quitar el audio ¿mantienes contacto con con algunos de tus compañeros en Banfield? sí 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 con muchos de ellos mantengo contacto y cuando ve a Argentina nos vemos con 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 Oscar Acosta que está en la foto ajá él vive acá en Suiza y la verdad que siempre siempre hablamos somos somos muy amigos ajá mira ahí estaba esta es la cancha de Banfield ¿no? esta es la cancha de Banfield sí señor sí señor bueno ahí está la eliminación de Banfield a ver si aparece por aquí la de la de Boca en Boca en Boca estaba viendo antes no la tengo por aquí salía antes estaba viendo que jugaba ahí está la de Boca estaba Montoya estaba McAllister y estaba Mancuso también y estaba Mancuso estaba Mancuso estaba Mancuso de cinco sí sí Mancuso se vino luego a mi equipo al Badajoz estuvo jugando en Extremadura en el Badajoz en segunda en segunda división y joder la verdad que ver a un jugador como Mancuso en un equipo pues muy humilde como era el nuestro la verdad que era tremendo verle en el centro del campo distribuir el juego pero fue el año en el que bueno varios argentinos compraron el club y bueno llevaron allí algunos jugadores algunos jugadores argentinos mira he estado mirando el partido lo he estado viendo esta es la primera vez esta es la primera vez lo voy a poner por aquí es la primera vez que que haces un un dribbling contra contra Boca lo vamos a ver ahora dentro de poquito porque debe ser de tus esta es la primera vez que jugaste contra Boca en tu carrera claro la primera vez y y vos sabés que mira ahí estás ahí estás contra McAllister sí señor ahí está Mancuso vaya vaya eh sí 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 y vos sabés que Banfield asciende ese año a primera A y el primer partido nos toca contra River también ¿ah sí? sí vaya de U contra River y después Boca así que mejor mejor no no lo podía pedir te traen buenos recuerdos estas estas imágenes sí muy lindos recuerdos porque fueron fueron lindas etapas porque ahí empezaba uno siempre cuando juega con amigos en el barrio sueña con con ser un jugador profesional y bueno después cuando cumple el sueño y y vive todos estos momentos la verdad que que da gusto volver a verlas la verdad es que sí la verdad es que yo cuando he estado mirando cuando he estado mirando los partidos Juan la calidad de las imágenes no es que sea no es que sea la mejor del mundo pero sí pero bueno han pasado varios años por eso sí sí han pasado seguramente todo ha evolucionado mira ahí tienes otro partido ahí tienes otro partido contra Mandichu sí este camiseta roja hice el gol ahí correcto correcto ahora te voy a poner el ahora te voy a poner el gol tú hiciste cuatro goles en la liga argentina el que hiciste aquí es uno de ellos y Mandichu que habrá gente que no lo habrá gente que no lo sepa Mandichu de corriente que Maradona fue entrenador correcto este partido estaba Maradona de entrenador de Mandichu que no sé yo que no sé yo si será por ese gol que le metiste que luego no te quiso que luego no te quiso llevar al mundial porque porque otra no creo no creo que se haya acordado de este gol otra explicación otra explicación yo no la encuentro el año que ganas el triplete y te dejan y te dejan fuera de la copa del mundo es que es que vamos es una cosa es una cosa increíble ¿no? yo y bueno pero son cosas también que pasan y de las cuales uno uno aprende sí desde luego desde luego tuviste ahí va a venir el gol ¿lo tienes en la memoria cómo fue o no? sí por el medio no es justo en ese arco donde está defendiendo ahora Mandichu joe ¿cómo te acuerdas macho? esto hace un montón de tiempo y definía un palo míralo míralo ahí lo tiene sí sí me acuerdo me acuerdo ¿lo has visto recientemente o qué? no 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 me lo acuerdo porque no es que he hecho con el número 100 ahí está ahí está un killer ¿eh? sí me acuerdo porque son pocos los goles así que no es que tengo que tener mucha memoria pero pero te das cuenta lo que te te das cuenta lo que te decía antes macho que es que estás igual es que estás igual es que ahora es que te ves la cara tienes el flequillito tienes todo igual macho bueno el número 3 este que está corriendo ahora el número 3 es Sanguinetti que ahora es entrenador de Banfield ajá ajá y también también mantienes mantienes contacto con él supongo ¿no? y con toda la gente del equipo ¿no? sí 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 esto yo supongo que será para los para los jugadores serán momentos incluso te acordarás más de estos partidos que incluso de muchos del Inter ¿no? porque aquí es donde uno se empieza se empieza a ilusionar y donde uno empieza a vivir el sueño de ser de ser futbolista profesional ¿no? sí y la verdad que esa como te decía antes esa esa etapa fue muy linda porque eran mis comienzos y después uno nunca lo mío fue muy rápido porque jugué poco en Argentina de ahí al Inter que era raro pasar de Banfield a un club tan importante como el Inter si bien yo miraba al fútbol italiano el fútbol español la Premier que eran grandes campeonatos y que por ahí uno pensaba hubo algún día si me tocaría jugar ahí no me lo esperaba tan rápido con solo 21 años emigrar a a un fútbol tan importante como el italiano y sobre todo tan competitivo antes de irte a Italia pasó esto pasó esto ¿sabes qué partido? contra mi hermano correcto correcto contra tu hermano he estado rebuscando bien en la hemeroteca ¿eh? este partido es Banfield contra Deportivo Español Deportivo Español ahí estás tú con el dorsal con el dorsal 8 sí y ahora aparecerá la alineación en la que en la que está tu hermano ¿tu hermano a qué se dedica? mi hermano es entrenador y está ahora jugando está viviendo acá en Italia y está entrenando un equipo acá en Italia ajá hace mucho que está acá en Italia mira ahí le tiene él también jugó muchos años en primera en Argentina sí 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 correcto correcto pero pero no era tan bueno como tú ¿no Javier? no él mirá que él jugó más de 500 partidos en Argentina en seriedad hizo una carrera Deportivo Español después hizo Racing y yo bueno yo antes de debutarlo seguía siempre iba a todos lados ¿no jugó nunca fuera de de Argentina? jugó se retiró en un equipo acá en Suiza ajá pero ya casi al final de de su carrera la mayor parte de la carrera la la hizo en Argentina ¿estos partidos tú los tienes? sí sí los tengo los tengo ¿sí? ¿tienes todos grabados? sí los tengo los tengo porque imagínate que si grababa grabábamos todo todo o sea que tienes o sea ¿tienes todos los partidos que has jugado en tu carrera Javier? ¿o son algunos? no creo no todos pero la mayoría los tengo qué bueno pues me sorprende macho me sorprende porque la mayoría de los la mayoría de los jugadores con los que hablo no 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 son para nada coleccionistas ni ni fetichistas ni nada no no guardan no guardan nada de hecho cuando les pongo cuando les pongo las imágenes se quedan flipados porque dicen joder esto esto ni me acordaba ya de que había pasado y tal ¿y dónde guardas estos partidos? yo tengo muchas cosas que he guardado más allá de bueno de camisetas que uno cambia o muchas cosas que que también uno uno las quiere tener como como recuerdos y bueno los las imágenes los videos son son esas cosas que que quedan para siempre más allá que como decís vos que las imágenes no son tan buenas pero todavía se ven y bueno estamos uno uno le da placer y le da gusto de vez en cuando verlas ¿tienes buena memoria o no? sí tengo tengo buena memoria bastante bueno ya me lo ya me lo está demostrando ya me está demostrando que que tienes un control de que tienes un control de tu carrera bastante bastante increíble mira la gente la gente está dice por aquí 20 años de carrera sin cambiarse de peinado me dice mono mono peinado es verdad es verdad eso y y sabes que mucha gente es una es una pregunta que que me han hecho muchos si si uso algún producto algo en especial y y es agua nada más ya ya se acomoda se acomoda con con tantos años que tiene que van para el mismo lado claro porque si te echas si te echas muchos si te echas muchos productos supongo que 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 el pelo se tira al carajo digo yo no 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 es agua agua todo natural este partido este partido te suena sí fue mi debut en la selección en Santiago es que no me jodas es que te la sabes todas tío ganamos 3 a 0 esto fue en este fue en Chile ¿no? este partido en Chile en Chile sí increíble noviembre noviembre del 94 sí señor el 16 de noviembre del 94 tu primer partido el primero de los ¿cuántos partidos dices tú que has jugado con Argentina? yo 145 145 es que hay dos que están ahí en entredicho ¿no? porque fueron fueron partidos contra 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 no contra selecciones nacionales sino contra contra combinados de liga jugaste un partido contra un combinado de la liga eslovaca y otro contra un combinado de la liga polaca y sabes que esos partidos FIFA no los reconoce mira yo cuando cuando me me retiré la selección argentina me hizo como un homenaje y me entregó una plaqueta diciendo con la camiseta gracias Cupi 145 ajá y es y con eso y con eso es con lo que tú te quedas ¿no? ya claro me quedo me quedo con eso hombre es que a ver yo creo que esos esos partidos esos partidos aunque FIFA no los reconozca porque efectivamente pues no fueron contra selecciones nacionales pero joder tú estabas defendiendo la camiseta de tu país y es que además en uno de esos partidos marcaste tu primer gol con la con la con la selección argentina ¿ese partido también lo tienes? ¿el partido contra el combinado este de Eslovaquia? sí lo tengo joder Pupi cancha de Quilmes pues ese es un partido es un partido para coleccionistas porque ahí lo tienes ahí están las imágenes vamos a ver ese primer gol con la también te acuerdas de cómo fue este primer gol sí sí fue una jugada creo que Bati pasó por adelante y me quedó a mí estamos hablando estamos hablando de un golazo ahora lo va ahora lo va a ver la gente pero este gol este gol no no era propio tuyo este gol es más y de vez en cuando me equivocaba ahí estás no ahí se te ve jovencito ahí está con con Pasarela de Pasarela tienes buen recuerdo también ¿no? sí con Daniel también Daniel fue bueno que me hizo me hizo debutar en la selección y la verdad que siempre fue fue un referente importante porque justo coincidió también con con el inicio de mi carrera y Daniel le dio la posibilidad a muchísimos jóvenes de de empezar su su sueño de jugar en la selección argentina hombre tanto con Bielsa como con como con Pasarela yo creo que en Argentina que en la selección te fue muy bien y luego pues lo que hemos comentado ya de Maradona y luego la época de la etapa de Pekerman la etapa de Pekerman eso fue eso fue todavía más raro que lo de que lo de Maradona yo recuerdo para mí sí eso fue más raro porque pasó más o menos bueno la decisión fue la misma no me llevaron al mundial pero en ambos en ambos casos yo jugué todas las eliminatorias todos los amistosos previos menos el último antes de viajar a a la copa del mundo y bueno y te dieron te dieron algún tipo de explicación no 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 y tampoco 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 las pedí porque la verdad que por más explicación que me dé no es que no sirve no sirve de nada no evidentemente que no sirve pero hombre tú tendrías esa tú tendrías esa duda porque estamos hablando como tú decías de un de un de un jugador que ha estado por aquel entonces todavía no habías llegado a las 100 internacionalidades pero estabas ya cerca eras una leyenda en el en el y la verdad no y lo raro que que era el titular si si mira mira ahí viene ahí viene ahí viene ahí está mira 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 toma que bueno que bueno lindo recuerdo si si la verdad que la verdad que estaba la cancha estaba la cancha llena estaba la cancha llena y bueno vos sabés la pasión que hay en Argentina por el fútbol y más cuando juega la selección hay que mandarle hay que mandarle este vídeo a FIFA para que digan oye que este partido existe no se lo no se lo quitéis no se lo quitéis al fuple y que tampoco me quiten el gol correcto que tampoco te quiten el gol este es uno de los cinco goles que metiste tú con la con la con la selección argentina no estábamos hablando de lo de de lo de de lo de de lo de Pekerman porque yo recuerdo que a que al mundial de Alemania eh se llevó a o utilizó en tu posición a Burdizzo a Scaloni y a Colochini o sea era como si en pleno como si en medio del mundial estuviera haciendo pruebas Pekerman con cuando tenía cuando tenía el lateral derecho titular de toda la vida de la selección argentina ¿no? por eso decía yo que era tan raro todo esto que pasó ¿no? no lo que fue raro que como te decía que yo mientras jugué las eliminatorias y los amistosos era titular no es que tampoco iba al banco que viste bueno por ahí no jugás o algunos partidos vas a la tribuna te podés esperar la la no convocatoria final pero yo jugué todo es más el primer partido con Pekerman que ganamos 4 a 1 en el Monumental contra Uruguay hizo el gol hizo un gol sí señor y pero bueno son como te decía antes cosas que que tiene el fútbol y que después uno con el tiempo la la sabe sobrellevar hay un partido por ahí contra Inglaterra en el que antes del antes del mundial que es en el que dejas de ir con la con la selección en el que os gana Inglaterra creo que 3-1 3-2 y ahí ahí es donde os corta a ti y a y a Samuel como si os no sé como si os echara la culpa de lo que pasa en un partido amistoso y y justo ahí en la previa de además una persona como 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 Pekerman que conoce tanto las categorías del inferior del fútbol argentino que a vosotros seguramente os conocería desde desde súper pequeñitos es una es una bueno claro así luego luego pasó lo que luego pasó lo que pasó en el en el mundial hombre no lo hizo mal la selección pero pero se quedó en se quedó en los cuartos de final ¿cuál es tu mejor recuerdo con la con la con la albiceleste? yo la verdad que disfruté cada partido con la albiceleste porque defender a tu país como te decía al principio de la nota en cualquier parte del mundo es lo que uno sueña desde chiquito y la verdad que las copas américa los mundiales el el partido contra Inglaterra que me toca hacer el gol y clasificamos para cuarto en el mundial 98 son son momentos únicos son momentos únicos y y después disfrutaba el día a día con con mis amigos con mis compañeros los entrenamientos lo que lo que hablamos cuando estaba a la época de Marcelo que no no esperábamos esperábamos la hora de que de ser convocado para ir a jugar con la selección ¿sabes que ese gol tuyo? ese gol que metiste contra contra Inglaterra se le quedó grabado en la memoria a Simeone y lo repitió con el Atlético Madrid porque fue una jugada de estrategia lo repitió con el Atlético Madrid hace tres o cuatro años en un partido de Champions y le salió idéntico le salió el gol idéntico o sea fue lo mismo hizo exactamente la misma jugada lo tenía aquí metido el tío en la cabeza y bueno el Cholo era en ese entonces jugaba pero ya era un entrenador también dentro de la cancha así que también tiene buena memoria y seguramente lo lo supo aplicar en el mejor momento de un partido y vos fijate que esa jugada Daniel la practicaba siempre con Ortega y nunca había salido nunca había salido y llegamos a Francia y me acuerdo que el primer entrenamiento que practicamos pelota parada se acerca a mí y me dice mirá vamos a cambiarla la vas a hacer vos y bueno y salió cuando más lo necesitamos porque vos fijate que te salga contra Inglaterra en un partido definitorio de octavo de final perdiendo dos a uno faltaba un minuto para que termine el primer tiempo creo que salió si lo soñaba no salía como salió sí, sí además pues eso ahí tienes tu gol en tu mundial que llegó en el año en el año 98 al primer el primero de tus de tus dos mundiales el segundo fue aquel en el que hicisteis esa eliminatoria increíble que luego caís en un grupo muy difícil donde está Suecia Nigeria Inglaterra otra vez Inglaterra y ahí os quedáis fuera contra todo pronóstico en primer ¿qué pasó ahí? y fue mira vos lo dijiste bien fueron tres años y medio de que arrasábamos con todo la selección que dominó las eliminatorias le ganó a todos los candidatos previo al mundial pero la verdad que en ese grupo que era un grupo el más complicado que nos tocó ganamos el primer partido con Nigeria perdemos contra Inglaterra y no se lo da con Suecia yo creo que si si un un hincha de fútbol ve el partido con Suecia y no sabe el resultado dice Argentina ganó 5 a 0 5 a 1 porque la cantidad de situaciones que tuvimos en ese partido es hasta el día de hoy que a veces nos recordamos a veces hablamos con Marcelo con Bielsa y de muchas cosas y bueno siempre nos viene en mente ese momento difícil que nos tocó vivir porque la verdad que fue muy triste porque era una selección que que estábamos nosotros ilusionados y habíamos ilusionado a mucha gente en nuestro país es que tienes un equipazo es que tienes un equipazo era era pues era uno de los favoritos era uno de los favoritos para ganar por eso fue pero bueno justo en ese mes que teníamos que estar bien la verdad que no no se nos dio es verdad que es verdad que se fue Bielsa esto es una anécdota que cuentan no sé si será verdad o no que se fue con un con un baúl lleno de vídeos de todos los rivales de todos los que lo metió en el avión y que se veía los partidos allí de cintas y tal que se fue a Corea con un baúl con miles y miles de cintas para analizar a los rivales pero no pero no no solo por yo creo que Marcelo lo sigue haciendo ahora con los equipos que trabaja porque él él es un un entrenador que le gusta informarse de todo Marcelo conoce a todos los jugadores de todos los campeonatos ve muchísimos partidos y bueno es es un gran entrenador y es especial por también por ese motivo porque es muy es muy preparado pero a ver que vas que vas a un mundial que no vas al torneo de la galleta o sea a Suecia a Inglaterra en Nigeria los conoce todo el mundo no hace falta llevarte mil cintas pero siempre pero siempre él encuentra cómo cómo poder contrarrestar lo que lo que te puede ofrecer el equipo contrario y encontrar los puntos débiles cada entrenador tiene tiene sus ideas y bueno Marcelo no no dejaba nada librar al azar él quería estar en en todos los detalles y que no le quede nada por por probar y por platicar y no mareaba mucho con la táctica y con el conocimiento del rival y con los vídeos y con las notas no porque él te daba una información muy muy precisa y muy muy concreta no es que te daba una explicación que duraba mucho no él te decía tenemos que hacer esto esto y esto y era así y vos después te dabas dentro de la cancha te dabas cuenta que era así lo que pasa que vosotros le veíais una vez al mes aguantar aguantar eso a lo mejor durante una temporada en un club jornada jornada igual no es tan fácil pero pero es lo que yo te decía te acordás cuando hablamos de Marcelo que que Marcelo lo lo valoran cuando se cuando se va claro claro porque por ahí es como decimos durante el año es un desgaste porque pero bueno después lo que lo que deja es muy importante porque también él ha valorizado muchísimos jóvenes de los lugares donde estuvo hizo un trabajo espectacular en el Bilbao en la selección de Chile lo está demostrando ahora en la Premier bueno la selección argentina también yo creo que estamos hablando de de un entrenador de una de una gran capacidad no no si totalmente y vos fijate vos fijate Guardiola que creo que es uno de los mejores entrenadores de fútbol como habla de Marcelo si sin duda sin duda es verdad no no todos hablan bien de este partido te acuerdas si no si el partido hice el gol contra Uruguay correcto es el partido el partido que decía con Peckerman tu último gol sí el primer partido de la era Peckerman tu último gol con la selección quien te da la asistencia Riquelme joder que memoria tiene Pupi increíble ahí está buen gol eh si lindo lindo gol buen gol lindo gol lindo gol como los celebran macho claro cuando metes poco los tienes que celebrar bien ya los tengo que celebrar porque no sé cuando voy a voy a hacer otro este fue tu tu único gol en eliminatorias y tu y tu último gol con la con la selección argentina sí 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 efectivamente en un partido con en un partido contra contra Uruguay contra Uruguay eh este es de la eliminatoria de Alemania que sí sí lo que comentábamos claro lo que comentábamos antes que que luego de repente pues nada se le cruzan los cables a Peckerman y nada qué equipo tenéis aquí también madre mía es que estaba muy buen equipo estaba lleno de jugadorazos eh la verdad que la verdad que Argentina siempre la selección la selección argentina siempre han estado siempre ha habido en todas las generaciones menos 6-7 jugadores que están entre los 5 entre los 5 primeros del mundo por eso se entiende por eso se entiende raro que Argentina lleve tantísimos años sin ganar nada ¿no? desde el año 93 ¿tú tienes alguna explicación para eso Javier? y mira muchas veces hubo selecciones que realmente eran mejores que nosotros otras no nos acompañó la suerte y te digo esto porque yo me acuerdo la Copa América en Perú por penaltis nosotros perdemos perdemos la final con Brasil por penales si haciendo una gran Copa América dominando a Brasil en la final eh ganamos 2 a 1 y faltando nada 20 segundos para terminar el partido ya en el descuento Adriano nos empata 2 a 2 si señor y después vamos los penales y perdemos y esa esa fue fue dolorosa por por cómo se dio yo creo que en esa Copa América Argentina eh merecía merecía ganarla pero bueno esto es fútbol y y son detalles son detalles que te hacen ganar o te hacen perder y bueno otra vez nos tocó nos tocó perder pero es muy mira este es tu último partido con la selección eh porque porque fue capitán aquí Mascherano ya era ya era capitán el machi pero pero vosotros vosotros dais el brazalete al que tiene más partidos o o lo hacéis de otra forma si a veces sí o a veces elige el entrenador ah es que aquí aquí en España por ejemplo el que lleva el brazalete capitán es siempre el que tiene más partidos con la selección de los que están en el de los que están en el campo y aquí Mascherano todavía no te había pillado bueno muchas veces en Argentina fue así pero cambió cuando cuando Diego fue a la selección cuando Diego llegó a la selección dijo Mascherano mi capitán y bueno y después bueno después de Diego fue el checho para esta Copa América y y ahí se ve que que sigue haciendo Mascherano mira que equipito tenéis ahí también eh si y Uruguay hemos visto Uruguay Uruguay también de muy buenos jugadores hemos visto a Luis Suárez hemos visto a Cavani hemos visto a Diego Forlán hemos visto a Lugano la verdad que este este también debe ser de los recuerdos más tristes ¿no? de tu de tu carrera ¿no? este partido era mi última Copa América en nuestro país en Argentina y también mucha ilusión mucha ilusión por por ganarla en tu país esto fue una esto se decidió y también bueno y quedamos afuera por penales también la historia el héroe el héroe del partido fue Muslera el portero de Uruguay la historia de Muslera ¿la conoces? de su fecha de nacimiento ¿sabes que hay una cábala con Muslera o no lo conoces? no, no, no no, mira sí, no, no pues mira Muslera ¿tú te acuerdas del partido supongo que si te acordarás claro el partido del Mundial de México en el que mira, esta es la tanda de penaltis mientras hablamos lo dejamos ahí de fondo pero bueno ya ha pasado mucho tiempo el dolor ya ha pasado que digo que Muslera nació el mismo día que Argentina eliminaba a Uruguay en la Copa del Mundo de México un 16 de junio de 1986 de hecho él nació en Argentina él nació en Argentina Muslera nació en Argentina y cuenta su padre cuenta su padre que estando en el hospital mientras la mientras la madre estaba estaba dando a luz se estaba jugando el partido de México y que estaban los y que estaban los doctores más preocupados del del de lo que estaba pasando en el campo que del que del nacimiento del que del nacimiento del niño que estaban todo el rato mirando para la tele y claro el padre era uruguayo el padre era uruguayo aunque estaba dando estaba dando a luz en Argentina y que de hecho y que de hecho esto no recuerdo si fue antes o después de nacer fue cuando marcó el gol Pasculi que que eliminaba que eliminaba a Uruguay pues fíjate pues fíjate lo que es la vida que pues 25 años después es mulera contra Argentina en Argentina el que el que os echa de vuestra de vuestra copa de vuestra copa América la verdad que el el fútbol el fútbol tiene el fútbol tiene cosas tiene cosas increíbles hay muy buena relación de todas formas entre entre Argentina y Uruguay entre los jugadores argentinos y los jugadores uruguayos yo tuve compañeros a muchos uruguayos la verdad que siempre muy muy buena relación el chino recó arriba forlán palito pereira gargano muy buena relación la verdad que es raro porque aquí por ejemplo aquí en aquí en Europa ocurre todo ocurre todo lo contrario o sea aquí realmente aquí realmente tú te encuentras con tú te encuentras con un con un jugador italiano con un jugador francés yo no te voy a decir que le pegues pero las relaciones no son tan cordiales sin embargo con la rivalidad con la rivalidad que tenéis en Sudamérica luego os lleváis luego os lleváis muy bien entre entre vosotros sí 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 y bueno también pasa con con los brasileros que todos piensan que Argentina y yo la verdad que tuve muchísimos compañeros brasileros en el Inter y y nos llevamos siempre muy pero muy bien y y la pasábamos muy bien porque en definitiva cuando uno defiende lo mismo la misma camiseta una cosa cuando uno va a su selección que justamente cada uno defiende a su país pero después cuando estás en el mismo equipo todos queremos ganar y pasa por la cuestión de volvemos al inicio de la nota la cuestión de respeto sí la verdad que siempre nos hemos respetado y y nos hemos divertido también mucho mira estoy viendo aquí está la gente está la gente bueno mandando un montón de mensajes ahora leeré ahora leeré algunos pero aquí aquí dicen que solo se pelean por el mate los uruguayos y por el dulce de leche también por el dulce de leche la verdad que lo del dulce de leche es un invento yo tengo aquí a mí nuestro amigo nuestro común amigo Dani Weinstein siempre que viene por Madrid me trae los alfajores estos de dulce de leche lo saludamos a Dani que seguramente te lo saludamos sí sí me está mandando mensajes todo el rato me está mandando mensajes gran llevador de mate gran llevador de mate sí señor sí señor la verdad que está oye ahora que has dicho lo de los brasileños una curiosidad que tengo eh eh ¿cómo por qué hay tanta diferencia entre un lateral brasileño y un lateral de cualquier otro país del mundo? porque fíjate hemos visto tus hemos visto tus datos tú eres uno de los mejores laterales en la historia del fútbol de eso no hay de eso no hay ninguna duda pero eres un eres un lateral como ocurre con la mayoría de los laterales que se ocupa más de las tareas defensivas que de las tareas ofensivas y por tanto eres un lateral pues que en su carrera ha hecho 14 15 20 goles no 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 mucho más sin embargo casi todos los laterales brasileños son son jugadores de 40 50 goles son muy ofensivos eh ¿es una escuela diferente o por qué pasa eso? ahí está la diferencia son mucho más ofensivos por eso bueno la cantidad de goles y la verdad que cada vez que pasan al ataque son son decisivos nosotros el ejemplo de Maicon claro Maicon con nosotros era era un atacante más y nos complementábamos muy bien porque él sabía que yo le hacía el relevo yo jugaba detrás de él y yo le decía Maicon con la capacidad que vos tenés a nosotros nos servís que vos ataques porque seguramente es mucho más positivo para el equipo vos tranquilo andá al ataque que yo te cubro y jugamos nos conocíamos a memoria y él sabía que podría ir al ataque tranquilo porque sabía que yo lo cubría pero bueno también fue con Roberto Carlos del otro lado fue una cosa Escafú bueno antes Branco Brasil siempre se caracterizó por tener grandes laterales Marcelo Dani Alves pero por ejemplo cuando tú veías que Maicon tiraba para arriba a ti también te gustaría tirar para arriba y meter goles o sea lo que pasa es que tú tenías tus tareas ¿no? o sea quiero decir vete tú quédate tú y me voy yo ¿no? por eso es un trabajo por eso es un trabajo de equipo para el equipo era más importante de que Maicon atacara y que yo haga el relevo porque sabíamos que así íbamos a sacar ventajas No, no está claro está claro y la verdad que ahí es donde demuestras también la humildad de un jugador porque tú llevabas llevabas un montón de años en el Inter y sin embargo te sacrificabas por alguien que acaba de llegar por el bien del equipo aunque ya hemos visto en algunos goles que tú definías pero de lujo y de vez en cuando no me equivocabas ¿sabes? hay un jugador ¿te suena Pedro de Felipe? Sí Pedro de Felipe fue un jugador del Real Madrid y de la selección española hubo una vez que estaba yo en la radio y algún oyente me preguntó que quién era el jugador al que yo conocía o al que yo tenía mis estadísticas que más partidos había jugado en su carrera sin marcar nunca ningún gol y entonces me puse a mirar y me salió que era Pedro de Felipe que tenía casi 600 partidos contando selección española contando el Madrid el español todos los equipos incluso amistosos le miré a amistosos y nunca en su carrera había marcado un gol y un día tuvimos la suerte de entrevistarle en la radio y nos contó y nos contó claro fue lo primero que le pregunté nos digo oye ¿cómo es posible que no metieras ningún gol en más de 600 partidos? y él dice mira yo cuando llegué al Madrid él jugó con todos los grandes con Di Stéfano con Gento con todos estos y el entrenador del Real Madrid era Miguel Muñoz un histórico también del club que estuvo también un montón de años entrenando y dice que en el primer partido jugaron el partido normal y tal era muy jovencito y cuando acabó el partido ganaron el partido y el club tenía la costumbre de darle la prima a todos los jugadores nada más acabar el partido le metían el dinero en un sobrecito y se lo entregaban y entonces llegó allí el que fuera y les dio a todos el sobrecito menos a él entonces como él era nuevo en el equipo y acababa de llegar le daba un poco de cosa entonces no preguntó nada dijo bueno no sé será que será que es así será que es así y no tal en el segundo partido le volvió a pasar lo mismo le volvió a pasar lo mismo y y en el tercero ya se acercó a Di Stéfano y le dice oye ¿tenéis aquí la costumbre de a los nuevos y tal no darle la prima o algo? dice no, no aquí no hay ninguna costumbre aquí todo el mundo aquí todo el mundo cobra la prima y tal dice es que a mí no me han pagado ninguno de los partidos dice pues no sé pregúntale al pregúntale al míster y que te explique él pero decía que Di Stéfano cuando le explicaba eso se estaba riendo ¿sabes? Di Stéfano se estaba como riendo y nada pasaron más partidos él no se atrevía a preguntarle a Miguel Muñoz porque decía joder a ver si ahora que estoy jugando en el Real Madrid voy a meter la pata por hacer una pregunta inconveniente me van a quitar me callo pero llegó ya un momento llegó ya un momento cuando ya va ya 10 o 15 partidos que se fue a Miguel Muñoz y le dijo oye míster estoy haciendo estoy haciendo algo mal porque mis compañeros están recibiendo la prima y le dice Miguel Muñoz dice ¿tú te acuerdas la primera vez que hablamos tú y yo antes de tu primer partido? dice sí sí claro que me acuerdo tengo la conversación grabada aquí en la cabeza me dice ¿y qué te dije? dice bueno me dijiste que estuviera que estuviera atento que no me pusiera que no me pusiera nervioso que estaba jugando en un gran equipo que había otros jugadores que ya me iban a sacar las castañas del fútbol si yo me equivocaba con lo cual que no tuviera que no tuviera problema que jugar al fútbol como yo sé y poco más no 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 te dije algo más te dije algo más pues míster ahora mismo no ahora mismo no no me acuerdo dice bueno pues haz memoria y hablamos el próximo día y el tío se fue se fue todo puteado a su casa diciendo ¿pero qué cojones está pasando aquí este hombre? ¿por qué da? y ya el siguiente partido otra vez lo mismo con la prima y ya el tío cabreado se va a Miguel Muñoz y le dice oye míster de verdad que he estado pensando todas las semanas y no sé no sé qué es lo que me dijiste pero yo no me acuerdo y le dice Miguel Muñoz te dije que tu labor era defender y que no pasaras del centro del campo en todos los partidos que has jugado has pasado al menos una vez del centro del campo por eso no has recibido tu prima dice claro cuando me dijo eso dice a partir de ese momento nunca más volví a pasar del centro del campo por eso en mi carrera nunca metí ningún gol porque no pasaba del centro del campo dice porque para mí para mí era más importante la prima buena aplicación buena aplicación para no hacer goles también entonces fíjate la anécdota de este pobre hombre que habiendo jugado en el Madrid que metió tanto gol y tal pues nunca pudo meter un gol en su carrera así que tú bueno tú por lo menos sí que pudiste sí que pudiste hacerlo bueno pues nada Pupi que bueno primero te quiero dar la enhorabuena porque estés a punto de ganar la liga ¿no? después de después de tanto tiempo después de tanto tiempo os queda a lo mejor es este fin de semana o si no al que viene puede ser ya ¿no? pues sí queda el último esfuerzo pero la verdad que feliz, contento por sobre todo por el trabajo que se está haciendo hace ya dos años creo que Antonio Conte con su staff y los jugadores están haciendo un trabajo extraordinario el año pasado estuvimos muy cerca y se insistió en esta cultura de trabajo que Conte transmite y los jugadores la verdad que han crecido mucho y ojalá ojalá que que se dé porque creo que es la tienen bien merecida por el gran esfuerzo que han hecho en un en un año difícil para todo el mundo del fútbol para todo el mundo en sí por lo que estamos viviendo como pandemia y creo que han hecho un gran esfuerzo ¿eres de los que bajan al vestuario o no? sí, sí, sí siempre estoy en los entrenamientos más en esta en esta etapa con desde que llegó Conte he seguido mucho al primer equipo sí, no la verdad es que no, es que hay jugadores es que hay algunos porque tú estás en la directiva del Inter ahora mismo ¿no? soy vicepresidente eres vicepresidente entonces hay veces algunos que pues prefieren sobre todo los que han sido exjugadores ¿no? como el vestuario es una cosa tan tan sagrada ¿no? prefieren no pues no no entrar ahí y tal no, igual yo soy uno que que respeta mucho el lugar hablo con con los jugadores con el entrenador cuando cuando se da la situación y la verdad que siempre he recibido muy buena predisposición también de parte de ellos y eso también te ayuda a que el día a día sea mucho mejor ¿te recuerda al vestuario que tenéis vosotros? al que al que bueno por ejemplo en el año que hemos hablado en el año de en el año de Mourinho que había tanta unidad y tal ¿te recuerda un poco al que hay ahora? es distinto porque el nuestro ya era un un vestuario con mucha más experiencia este grupo de ahora tiene muchos jugadores jóvenes que la verdad que como te decía han crecido muchísimo y lo están demostrando partido tras partido y y eso gracias a al trabajo que vienen haciendo desde que llegó el míster creo que han crecido también en mentalidad y vos sabés que ganar es siempre difícil así que ser protagonista en este campeonato ya era un paso importante porque era confirmarlo del año pasado y falta poco falta el último esfuerzo y ojalá que se pueda dar porque te repito lo tiene muy merecido y todo en mérito de ellos bueno vais a acabar con una con una racha histórica estamos hablando de un equipo la Juventus que lleva nueve escudetos consecutivos bueno es que es que fíjate hemos estado hablando de que ya hace un tiempo que vosotros ganasteis el triplete al año siguiente el Milan ganó ganó la Serie A y luego ya todo el rato la Juventus es una es una dinastía tremenda a la que vais a poner fin a una Juventus que encima pues tiene unos jugadores pues que son por eso no por eso no era fácil es un es un campeonato complicado porque hay muchos equipos que han que han mejorado y hizo que el campeonato también sea un poco más 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 equilibrado y nosotros tuvimos la verdad que una una gran continuidad pudimos mantener un buen nivel y por eso estamos muy cerca de algo de algo que que este equipo y este este entrenador con su staff lo merece bueno Javier pues me quiero despedir poniéndote unas imágenes que seguro que te van a gustar también las tienes en el Discord la estás viendo ¿no? a ver es el el día el día mi último partido en San Siro es el día de tu despedida es el día de tu despedida hombre yo supongo que toda la gente que nos está leyendo en el que nos está leyendo en el chat sabe perfectamente quién eres y todo lo que has conseguido pero yo creo que con estas imágenes se van a dar cuenta del nivel de leyenda que eres tanto en el Inter como en el como en el fútbol italiano porque estabas ahí emocionado muy emocionado muy emocionado porque en ese momento se te pasan por la cabeza los 20 años que que tuviste corriendo en San Siro y bueno en todos los estados del mundo defendiendo una sola camiseta y la verdad que que un estadio esté lleno para tu último partido y para despedirte fue fue muy emocionante estaba mi familia también conmigo en ese momento único porque es un momento único y creo que son son los momentos que uno se llevará siempre dentro del corazón por por todo lo que lo que vivió ¿te imaginas qué te pasa ahora y y no te puedes despedir de la gente porque están los campos vacíos que qué lástima ¿verdad? es una lástima es una lástima y es complicado es complicado porque es una cosa nueva para para todos y hay que estar muy muy bien preparados sobre todo mentalmente pero bueno ojalá que que todo esto termine y que la gente pueda volver a disfrutar en un estadio lo que es el fútbol que es la pasión que que nos une a todos mira me dice Albáez 507 él no es una leyenda ni del Inter ni de la selección argentina él es una leyenda del fútbol correcto es una leyenda del fútbol evidentemente ¿cuál es de la actualidad cuál es tu lateral derecho favorito Pupi? esto me lo pregunta me lo pregunta espera que me gusta citar a la gente esto me lo pregunta Ariel Totele ¿quién es tu lateral derecho favorito actualmente? mira Dani Alves mientras siga jugando creo que va a ser un lateral para mí desequilibrante me gusta mucho también Montiel de River ajá joder Montiel es un es un grandísimo lateral ¿por qué no sale? bueno y nosotros y nosotros tenemos a a Kimi que que por la edad que tiene yo creo que va a tener un gran un gran futuro vaya regalito que os ha hecho el Madrid ahí vaya regalito vaya regalito aunque bueno a Kraft es más es que está jugando más casi de extremo que de lateral ¿no? porque con la defensa que utiliza Conte de tres centrales sí sí pero bueno creo que es un es un lateral para mí con con lo que con proyección ofensiva y cada vez que pasa el ataque es desequilibrante grandísimo jugador dale recuerdos cuando cuando le veas de mi parte que además es un tío fantástico grandado y la última pregunta que me la hace Agustín 99 pregúntale si tiene ganas de ser director técnico la verdad que no que no no porque no eso uno lo tiene que sentir y desde que yo me retiré nunca nunca sentí esa necesidad de de ser entrenador de fútbol y creo que mi perfil y las ganas que yo tenía era ejercer una carrera como dirigente para eso también me preparé y no un dirigente solo que sigue la parte deportiva quiero ser un dirigente que tenga una visión a 360 grados que esté capacitado también para otras cosas y que pueda también ser útil para el club en otras actividades y en otros proyectos y estoy viviendo esto en este momento y feliz y feliz porque fue una decisión que cuando la tomé la tomé con con mucho convencimiento y la verdad que me siento muy a gusto tienes las ideas muy claras veo lo tienes lo tienes clarísimo bueno como en toda tu como en toda tu carrera nunca te llegó ninguna oferta para salir del Inter supongo que te llegarían montones ¿no? sí sí pero te acordás que te dije que para mí el Inter es ante todo es una familia y eso creo que no se encuentra en en todos los clubes y la verdad que yo siempre me sentí muy a gusto mi familia también y me hicieron sentir como como en mi casa y la verdad que eso no tiene precio pues nada Javier te despido como no te puedo despedir con todos los honores que te despidieron ahí ahí no no gracias gracias por todas las imágenes por los recuerdos por llevar mi mi mente a a 20 años atrás y bueno recordar lo que lo que fueron mis inicios y este también este último partido que que te repito fue muy emocionante muchísimas gracias a toda la gente que nos siguió también muchas gracias Javier hemos batido un récord de audiencia hoy en el canal se nota que se nota que ha venido un dios del fútbol te lo agradezco te lo agradezco y y nada me pone muy contento espero que nos veamos pronto a ver si mira me está mandando un mensaje me está mandando un mensaje Dani que sí que hemos batido aquí un récord y que está muy contento de verte que te ve muy bien hace mucho que no ves a Dani o qué hace mucho hace mucho no lo veo a Dani así que ojalá que muy pronto también nos volvemos a ver con Dani nos mando un gran abrazo nos juntamos un día en Madrid los tres y nos echamos una buena una buena comida muchas gracias Javier un abrazo grande gracias un gran abrazo chao un abrazo gracias